No me quieren escuchar, todo está mal Así yo siento que no lo tiene que estar Yo sigo vivo y tú mirando hacia atrás No es normal, nada es normal Yeah, fuck, getting fucked up Counting my rags, yeah, taking my drugs No estoy viendo el cráneo, así soy yo You like it or no? No me quieren escuchar, ya no me da igual Aunque quisieras que esa mierda me dé igual Todo ha cambiado, no sé si bien o mal Pero me siento bien, dentro de todo lo mal No me pidas más, no lo voy a hacer El tiempo se pasó, no lo puedo volver Yo voy a fumar, y si tengo que hablar Voy a gritar también, voy a sangre otra vez